Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy importante lo que está haciendo el Gobierno Central conjuntamente con el Ministerio de las Fuerzas Armadas la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía con los ayuntamientos, con las gobernaciones de las provincias especialmente lo que se inició en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo Muchas veces es difícil caminar en una acera de cualquiera de las grandes ciudades de la República Dominicana especialmente en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo principalmente en esos barrios, calles estrechas que parquean también de los dos lados, eso hay que corregirlo porque tú sales a la capital o sales al Gran Santo Domingo o cualquiera de las provincias de las mayoritarias de las 10 o también 12 o 13 provincias es importante y es hasta difícil caminar o andar en vehículos el ruido, la contaminación del monóxido de carbono que se respira como consecuencia de los tapones, el combustible muchas veces malo los motores a veces no están funcionando adecuadamente de vehículos ya de cierta edad en fin, señores, también cuando se sube esa música demasiado alta en los diferentes sectores del país esa contaminación, ese ruido le entra a uno por los oídos pero que le afecta también hasta el corazón le afecta a la gente a que ustedes no lo crean o sea, hay demasiado calor demasiado problemas en el ambiente enfermedades o sea, el mismo calor afecta terriblemente la salud física y mental la falta de ejercicio la mala alimentación la mayoría de la gente no sabe comer hoy conversaba yo con un gran amigo Ramón Lodíguez que precisamente tratábamos ese tema mucha gente con problemas emocionales problemas mentales problemas de obesidad problemas de sobrepeso problemas de hipertensión problemas de riñones problemas de pulmones pero principalmente este de aquí si usted camina y si usted se alimenta sano y si usted socializa si usted canta si usted camina bajo los árboles donde quiera que usted se encuentre si hay o los parques usted respira lo que se llama ecoterapia pero todo ese desorden que hay en las ciudades del país en Gran Santo Domingo de años que vienen afecta desde que usted se levanta y sale a la calle hasta que llega de nuevo a su casa afecta todo el sistema inmunológico emocional el estrés se dispara la adrenalina el cortisol que es la hormona del estrés hasta la diabetes el que no sufre se le sube el azúcar o le sube la presión todo se le afecta se gasta mucho dinero en los tapores el combustible le llega tarde a los lugares eso está bien que se corrija buena decisión la enfermedad Gracias por ver el video.